Hola mis consultoras bellas, yo soy Arcelia. El día de hoy les traigo una técnica nueva en la cual podrán conseguir clientas nuevas. Esta técnica se llama facial en marcha o contactos en frío. Consiste en reunir a varias de sus chicas y hacerles una pequeña demostración en sus manos que no durará ni 5 minutos y les garantizo que aumentará su cartelera de clientas. Si quieren saber en qué consiste sigue viendo este video. Los productos que utilizaremos serán el desmaquillante de ojos y un delineador en lápiz negro, el Times Wise 3 en 1 y la loción humectante, algodones al gusto y un rociador de agua, toallitas faciales desechables para limpiar, un maquillaje claro, yo utilicé beige 1. Para finalizar utilicé el estuche de mano de seda Satin Heinz libre de fragancias, pero si no lo tienes puedes utilizar una muestra. El primer paso será agarrar a tu clienta y dibujarle 3 líneas con el delineador en negro. Aquí demostraremos que es un delineador a prueba de todo. Rociaremos un poco de agua en su mano y tallaremos para que se den cuenta que no se cae tan fácil. Lo quitaremos con una pequeña porción de nuestro desmaquillante para ojos. Lo batiremos y con una sola pasada elimina todo. En la mano que no estamos utilizando aplicaremos un poco de maquillaje para ver la diferencia. Y en la otra mano aplicaremos nuestro Times Wise 3 en 1 para piel seca. Y con el rociador de agua limpiaremos su mano. Ya seca su mano aplicaremos la loción humectante. Y viene la hora de la verdad, aplicar el maquillaje en la mano limpia. La finalidad de este facial es que las chicas puedan ver que en una mano esta el maquillaje emplastado y en la otra mano el maquillaje esta liso. Para finalizar con este facial le aplicaremos el cuidado de las manos Satine Heinz. El segundo paso es aplicarle la crema exfoliante. y con la ayuda del rociador de agua limpiaremos su mano. Y por ultimo le aplicaremos la crema libre de fragancias. Y hasta aqui el video de hoy, espero te haya servido de gran ayuda, no olvides ponerlo en práctica. No te vayas sin suscribirte ni darle manita arriba. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos!